Esperen, 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 esperen el momento, por favor. ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Fashion Harder. Hoy se viene el primer vlog del canal. Voy a empezar aquí en Copenhague para enseñaros un poco de mi nueva ciudad y de algunos amigos. Y luego se vienen durante esta semana vídeos super fuego en Londres. Así que vamos a practicar a quitarnos el miedo con la cámara en la calle porque es el primer vlog de mi vida. Así que sin más dilación chavales, nos vamos al primer vlog del canal. Ahora mismo estamos en Yulin Baye Stichon. Es la estación en la que yo solía coger el tren donde trabajaba antes que es donde vamos a ir ahora. Estoy yendo porque está un amigo trabajando y vamos a que me imprima el boarding pass y a que me dé una tarjeta de abonamiento y transporte de Londres. Así que vamos al tren y cuando lleguemos allí, seguimos vlogando. ¡Suscríbete al canal! 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 muy muy frescos este chaval es es Bogdan otro de mis mejores amigos sinceramente es un tío Diego es el chaval mira este este es el chaval que me regaló el crewneck de this square ya está terminando William así que ahora nos vamos a ir para su casa y chavales ya estamos en casa de Will tengo las tarjetitas para poder moverme por Londres también tengo el boarding pass y al final no nos quedamos aquí vamos a ir a dar una vuelta y a tomar una cerveza chavales vamos a ello vamos a ir No sé exactamente dónde estamos, es un sitio que le mola a mi coleguita William, así que vamos a echar unas canastas y a tomar una cervecita, por un patrocinio de Tumor. Hemos estado echando unas canastas, así que ahora vamos a hablar un poco sobre unos proyectos de mi colega que son muy muy frescos. Hemos intentado encontrar un sitio en el que no haya mucho aire y os voy a dejar unas palabras de mi colega Will con sus próximos proyectos que como os he dicho antes están muy fuego. Ya los subtitularé para que podáis entenderlo todos los que no hables inglés. Porque tiene muchos sueños grandes y creo que va a hacer eso. So breaking 40. Me ha convertido en 40 este año. Y cuando un hombre ha convertido en 40... No sé, hay gente que tiene cosas muy inteligentes para convertirse en 40. Pero creo que cuando un hombre ha convertido en 40, en un nivel muy sencillo, creo que es un momento para reflexionar. Es un momento para saber dónde va a ser tu vida, o qué quieres hacer con tu vida. Yo sé que soy el tipo de persona que soy. Yo soy muy creativo. Así que pensé que quizás el siguiente paso de mi vida debería ser sobre la creatividad. Así que hablé a muchas personas, escuché, aprendí. Y acabé con la idea de breaking 40. Porque primero y más, soy un escritor. Y como escritor, no hay nada mejor que llegar con esas ideas que puedes poner en papel para que la gente pueda leer y disfrutar. Así que dije que quería hacer un blog sobre, ya sabes, lo que quiero hacer en 40. Y también lo que quiero hacer en 40. Y también lo que quiero hacer en el resto de mi vida. Hay muchas cosas que quiero hacer en 40. Pero también quiero crear algo, algo que quiero hacer en 40. Lo que quiero hacer en 40. Lo que quiero hacer en 40. Lo que quiero hacer en 40. No sé cómo lo que sea. Pero espero. No sé. Así que, como he dicho en el pasado, cuando he hablado con Biggie, no sé dónde voy a comprar los servicios y todo eso. Lo que quiero hacer para grinding, creo que solo crecer algo de libro. Pero ahora mismo sé si está en bat instead. Y así cuentoizará en la escultura. Creo que aquí quiero desarrollar muy más下去. Lo que quiero decir es material que he conocido de Axi. whit por donde le necesiten para fabricar el me несколько. Queda donde seишe el nicely irá Spring? Así que chavales, ya está, me voy a ir a casa, se me hace tarde, tengo que editar el vídeo, muchas cosas que hacer. Así que os voy a dejar un clip volviendo a casa y en casa hablamos. Ya estamos en la estación central, así que vamos a coger el tren para casa, a ver cuándo pasa el tren. Vienen 15 minutos, así que vamos a coger otro tren para coger el metro y poder llegar antes a casa. Ahora mismo estamos en el metro del Norreport y vamos a coger el metro para ir a casa. ¡Suscríbete al canal! Como habéis podido ver, el autobús venía en 15 minutos. Pero me quiero ir a casa ya para empezar a editar. Pues eso chavales, como iba diciendo, básicamente este es el primer videoblog que hago en mi vida. No tengo los materiales necesarios como micro, etc. por lo que el sonido no va a ser óptimo. Espero que os haya gustado, vamos a seguir trayendo videoblogs durante esta semana, pero de Londres, mucho más fuego. Espero que os guste. Si no me sigues en Instagram es mejor que me sigas porque voy a estar publicando un montón de historias. Aparte el sorteo también lo celebraremos a través de Instagram. Así que ya sabéis, seguirme en Instagram, os lo dejo por aquí, suscríbete al canal, comenta, déjame tu opinión. Y como siempre, nos vemos a la próxima y esta vez en Londres. No sabes quién soy yo, suscríbete al canal, comenta, déjame tu opinión.